La población preocupada Para bien o para mal, el derecho de llevar armas nos ha seguido hasta el espacio colonial Solos vulnerables y años luz de las fuerzas de seguridad ¿Quién puede negar a los viajeros el derecho de defenderse a sí mismos, a sus naves y a sus familias? ¡España! Porque te tienes que defender en igualdad de condiciones ¿Eh? En el espacio también ¡España! ¿Seguro? Vamos, no me cabe duda Por eso las naves españolas son las primeras en caer Y siempre saldría alguien a decir El alien también tiene derecho a vivir ¿Eh? Vale que no esté adaptado ni nada, pero también podría, ¿no? Siempre, algún imbécil Seguro, todo muerto Por otro lado, debemos considerar Sebastopol, donde los delitos con armas están a orden del día Sus habitantes que no saben qué hacer en un lugar tan apartado en espacios tan deprimidos y desconsolados ¿Qué es lo que está pasando en el espacio tan deprimidos y desconsolados? ¿Qué es lo que está pasando en el espacio tan deprimidos y desconsolados? ¿Qué es lo que está pasando en el espacio tan deprimidos y desconsolados? ¿Qué es lo que está pasando en el espacio tan deprimidos y desconsolados? ¿Qué es lo que está pasando en el espacio tan deprimidos y desconsolados?